pues nada chicos entramos muy bien yo que qué quieres hacer pensar en algún punto de camino empezar desde el principio cambiar aspecto de furgoneta tenemos para cambiar aspecto de furgoneta eso no lo sabía yo pero bueno vamos a empezar desde el principio y vamos mirando chicos un poco las zonas que nos puede venir bien la presencia de las sombras ha cambiado parece la estructura de este sitio no es diferente después de todo había dicho que cambiaría cada vez que entrara bueno si eso es la orientación de las vías ha cambiado eso seguro bueno habrá que acostumbrarse andando pues andando chicos tenemos que continuar y tenemos que ir dándole vamos a meternos y a ver si me acuerdo cómo va todo esto vale vamos a ir revisando porque creo que nuestro amigo no me acuerdo cómo se llamaba tiene debería estar por aquí vale pero vamos a ir investigando poco a poco para ir encontrando cosas así que vamos allá esto es la zona de farmeo donde mejor vamos a farmear bueno aparte que en el palacio pero es una zona de farmeo y aquí es a donde vamos a poder encontrar chetos para 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 farmear más rápidamente en el nivel y no entretenernos tanto no sé si me explico pero bueno tampoco pasa nada mejor imposible salir ahí estamos grande sube al nivel 14 morgana eso eso el pan comido vamos a ver lo que es por aquí no hay un cofre ni siquiera qué mal yo pensaba que iba a haber un cofre pero no no hay nada así que nos vamos y nos movemos rápido chicos vamos a mirar esperar un momento y quedó algo por revisar pero no pegamos y que sale perfecto me llego si no mueren poco de faltará ahí estamos grande perfecto yo quiero bueno realmente me resulta bastante fácil porque ahora mismo yo querer está súper ultra chetado vale es uno de los de las personas que tengo y la ht está muy leveleado entonces de un solo golpe a estos enemigos los derroto pero bueno más adelante tendré más cuidado iremos viendo más combates más complicados estos al final quieras o no si os fijáis si os fijáis pues vamos volando y bueno ahora cuando os encuentro a nuestra amiga bueno no sé si amiga o amigo que no me acuerdo como se llama nos vamos a chetar para subir de nivel en click plat de tiempo vale o por lo menos eso creo así que guay perfecto que debería no compartir tanto ahora pues si a lo mejor debería no combatir tanto pero bueno me viene bien para subir un poquito de nivel me viene bien un poco por todo pero bueno poquito a poco y vamos avanzando chicos así que let's go let's go let's go nos vamos ahí está rico y nivel 14 resolución adversa perfecto los chetos para subir de nivel creo que solo se van a poder utilizar aquí en memento espero recordar que solo se utilizan en memento creo a lo mejor estoy confundido o mete tu a saber pero creo que si que es en el único sitio que puedo llegar a conseguirlo bueno no conseguirlo si pero utilizarlo pues en un combate de boss o cualquier cosa así del castillo del palacio no vamos a poder pero bueno directamente vamos a la vamos y vamos por aquí no hay nada no? pues nada bajemos que bueno que a lo mejor podríamos haber bajado directamente aquí a la zona 1 bueno a la zona 2 que parece que creo que es aquí a donde encontramos cosas oye aquí es donde vinimos la última vez no? si y el camino hacia adelante sigue ahí tal como esperaba venga vamos a echar un vistazo pues vale perfecto no puedo decir más cosas como veis pasamos a la zona 1 donde ya se encuentra nuestro objetivo como veis en el mapa oye buen trabajo jose se llamaba vale por fin se ha abierto la puerta cerrada lo has hecho tu? pues claro no sabia mementos me puso al tanto es una persona mementos pero gracias debería poder encontrar otras flores más abajo bueno debería irme buen trabajo nos hemos vuelto a topar con el chaval ese como se llamaba no te refieres a jose? no? es un niño muy adorable verdad? panther yo también soy adorable sí sí bueno dijo que está buscando flores y quería que la ayudáramos creo que nos dará una recompensa parece que merece la pena ayudarlo ¿no? supongo a saber que nos da ¿por qué no vamos a buscarlo? seguro que sigue por aquí ir a buscarlo está muy bien pero recordemos que es peligroso estar mucho rato en la misma zona en momentos hay una sombra terrorífica si nos quedamos aquí mucho tiempo nos alcanzará ¿eh? ¿de qué coño estás hablando? ¿por qué no habías dicho nada? eso mismo estaba pensando yo que no nos había dicho nada aún si pasa mucho tiempo en una zona mementos podría aparecer una sombra llamada segador el segador es extremadamente fuerte y es mejor que no entrar en combate si oyes cadenas a ver si damos pronto con él vale, vamos a ver una cosa ya me subo pero también estoy buscando otra cosa ¿vale? que viene mucho tutorial y puede que a lo mejor lo haya pasado en la raya y bueno creo que debería no ir echando los combates por si acaso por si acaso pero a saber mientras son fáciles así que vamos rápido, vamos bien quédate locos así que pues eso intentaré ir y tanto combate ¿vale? porque me he peleado casi con todo lo que he pillado y no mola tanto por eso creo vámonos y lo del segador no me acordaba al 100% de eso ¿vale? de lo del segador pero bueno puede ser interesante realmente mirar este es más fuerte así que vamos a por él y por lo menos al estar sombra sí que nos lo cargamos a ver se supone que suele ser un bicho más fuerte y puede ser puede ser fastidioso no os voy a decir que no golpe de suerte vale crítico perfecto ataque combinado chicos no vamos a hacer negocio con él let's go chicos pues así que está misión cumplida mola un montón como véis dan bastante más experiencia así que genial no os digo que no ni os digo ni que no ni que sí ni nada por el estilo ¿vale? Y bueno, mirad, chicos, aquí está José Vamos a hablar con él Oye, buen trabajo Eh, ¿qué llegas ahí? Mola mucho José está mirando el cristal de pena Vaya, alucinante Me suena porque he estudiado Siente que hay fuertes deseos humanos En manos de este accesorio Pero aún no lo has alcanzado Todo su potencial ¿Puedo verlo? No te lo romperé, lo prometo Si hago esto y esto otro Ya está Aquí tienes Ahora ya puedes usar todo el potencial Del accesorio Genial Si encuentras algún otro como este Dímelo, ¿vale? Ahora aprender sobre los deseos Comprendo mejor a los humanos Ah, cierto Toma, antes de que se me olvide Vale, libro de sellos ¿Te acuerdas de que dije Que me inventaría un juego Para echar el ratón de mento? La verdad es que no me he acordado Se me ha ocurrido Tras ver el metro en el otro mundo Así, también buscará flores Por todas partes Los sellos dan recompensas Distintas a las de las flores Así que si consigues Tanto como puedas Al esperar al momento Encontrarás puestos de sellos Colocados de José Solo podrás obtener Un sello por puesto Pero cuando tengas varios Lo José te ayudará Con su investigación Bueno ¿Tienes flores para mí? Sí Es que sí Haz negocios conmigo Tengo objetos muy buenos Realmente no necesitamos Buscar objetos Pero sí que vamos a cambiar Cosas Para empezar ¿Vale? Condición de mementos Tengo sellos ¿Vale? Como veis Puedo cambiar Mementos para ti De todo tipo ¿Vale? De todo tipo de maneras Cambio de condición Cuando colecciones sellos Sostendrás puntos Puedes usar Para que José Cambie la condición ambiental Cambiar la condición Podrás aumentar La cantidad de dinero De experiencia y objetos Que puedes obtener Mementos Podrás elegir el efecto Aumentar Delegando uno de los puntos De cabeza avanzada Con más facilidad En su investigación Puedes reiniciar Los puntos Delegados Usando las flores Para ver Cambio de condición Actual R1 Vale Pues nada Como veis Objetos Dinero Y aumento de experiencia Tengo ya los sellos De otros juegos ¿Vale? Bueno De otras partidas Que he jugado Y entonces Pues Quieras o no No sé Si tengo Para todo Eh Así que Bueno Es lo que hay Eh Estamos a tope Y ahora Lo vamos a anotar En experiencia ¿Queréis que cambie Mementos? Ningún problema Y así vemos El cambio de condición Allá voy ¿Qué pasa? Observad Lo sé Todo sobre este lugar La condición Que fluye Por momento Tiene algo parecido A lo que los humanos Llamáis Punto de presión Así que Eso hago esto Ah Ya está Con esto Habrá cambiado No me creí Se hace un vistazo Se hace un vistazo Ah sí Hay algo que debería saber Sobre la flor Que está recolectando No sé por qué Pero si intentas salir De movimientos con ella Desaparecerán Qué locura Sería una pena Sería una pena Que desaparecieran Después de recogerlas Qué pérdida de tiempo Así que no olvidéis Traérmelos Antes de que salís De movimientos ¿Vale? Con eso Esto bastará Bien hecho Pues nada Como veis Ya lo tenemos Y tenemos activado Vamos a mirar Todo esto Y vamos a ir avanzando Para que veáis La Los chetos Que nos han Que nos han puesto Vale Me han pillado Sin querer Y bueno ¿Qué será la C? No digo que no Es lo que hay Vamos allá Ahí estamos Vale Perfecto Y bueno Perfecto Vale A ver No es porque De críticos Ni nada por el estilo Sino ahora vais a ver La diferencia De todo Mira 1039% De bonus Contra más enemigos Más experiencia Nos van a dar Y más vamos a coger Así que no No es otra cosa Es ir poco a poco Y bueno Tener cuidado Con los enemigos Vale Que aparecen Porque aparecen Unos cuantos Y es lo que hay Vale Pero bueno Contra más nos adentremos Más experiencia Nos van a dar A lo mejor Ahora no lo notamos Porque realmente Los enemigos No son tan poderosos Pero cuando nos enfrentamos A uno grande Vamos a Pillarlo Vale Una cosita Creo que se podía mirar Una cosa A ver Eso no sabía Que se podía hacer Vale Pero bueno R1 El mapa Era lo que quería ver Si me faltaba Algo por explorar No Bueno Si me falta Una sala Vamos a explorar Esa sala Vale A ver Simplemente Por explorar Y además A ver si encontramos Algún enemigo Chulo Pero bueno Tenemos un cofrecito Que bueno Que nos va a venir bien A lo largo Vale O a lo corto O como lo queráis ver Así que Let's go Vámonos Y vámonos Por cierto Ahora os explicaré Donde está lo de los sellos Pero mirad chicos Aquí está lo de los sellos Como yo ya los tengo Pues Aunque lo ponga Creo que ya tenemos este sello Saldrá ese mensaje Así que poco a poco Pues eso La condición Ya la tengo dejada De una manera Y si no la toco Se va a quedar en esa Parece que este nivel De seguridad De este palacio No cambia Por mucho que te vea Eso parece A no Mementos es diferente Otros palacios Nacen de una sola persona Pero este es Del todo el mundo Visto así Harían falta Muchos intrusos Para hacer saltar El nivel de seguridad Tendréis que lidiar Muna muy gorda Para que el público Os viera como un enemigo La ligaremos Cuidadito vale Skull Eh A callar Nuestro objetivo Está en esta zona Puedo sentirlo La extreemos Esta planta Vale Bueno nada Como veis Llegamos a una planta Y aquí no hay sello Vale Eh Los sellos Suelen estar al final Sobre todo Vámonos Golpeamos Así entramos bien En combate No os voy a decir Que no Y bueno Ni tan mal Vamos a mirar Una cosa Objetos PS Tengo para PPS Tengo que hacerme Con objetos Para recuperar PS No PPS PS Vale Así que Vamos a ver 10 PS 10 PS 100 PS Esto mola Vale Y así puedo atacar O así puedo atacar Vale Porque he gastado bastante No os voy a decir que no Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Peleamos Peleamos Y Volvemos a pelear Que genial Vamos a verlo Chicos Como veis Ahora El 62% Vale Nos iban a dar el 30% Y nos dan el doble Seguramente Así que A lo mejor con enemigos así No nos merece la pena Pero con otros Si No os voy a mentir Con otros si nos merece la pena Con este No Así que cuando veamos uno rojo Iremos a por el de calle Y cuando no veamos los rojos Pues pasaremos del tema Pues nada Si quiere pelea Pues pelea Cuando llevemos un rato Aparecerán enemigos peores No voy a decir que no Pero bueno Mientras Es lo que hay Vamos Let's go Acabamos Estos enemigos son muy fáciles Vale Cuanto más nos entremos en elementos Aparecerán enemigos con más nivel Donde podremos pelear Pero bueno Esta condición Acordaos que seguramente En los palacios normales No podamos encontrarlo Esto es solo para estos Vale Vámonos Mirad chicos Llegamos Y mirad Aquí está la otra Vale Como veis aquí Hay para los de los sellos Donde yo ahora mismo No me interesa Así que nos vamos Mirad Aquí está la puerta Así que prácticamente Una de dos O me doy una vuelta A ver si encuentro algo Por estas mapas O ya directamente O es eso Guau Vámonos Le golpeamos Ya que venía detrás nuestra Y nos lo cargamos Con Joker Va a ser fácil Vale Con Joker Bueno Arsene Joker es el personaje Arsene es Es nuestra persona Así que bueno Pues guay Mientras Vamos Molandos No os digo nada Os digo todo Mira este está durmiendo Así que pasamos Y Esto relativamente Pasamos también Entra no nos sale Uno que sea interesante Puedo sentir un objetivo Delante ¿Queréis entrar? Vamos Let's go Es la sombra De Takanashi ¿No? Este tío Es una buzón De primera Por lo que he oído Lo que hace Es chantajear Y quitarle dinero A la gente Y cosas de ese tipo Si no despertamos Su corazón Es posible Que vaya peor Vamos No es culpa No es culpa mía Fueron ellos Que decidieron No plantarme cara Menuda chorrada ¿Cómo va a ser culpa tuya Si no tienen elección? Pero en lo peor de lo peor Abusando de los demás Débiles Sin que puedan hacer nada ¿Qué coño? Ya veo que estáis todos en mi contra ¿Acaso sois unos matones? Protectores de la justicia Dice Y una mierda A mí no me vengáis con eso No tenéis ni idea Tú sí que no tienes ni idea Venga Por él Pues nada Algo de fuego Vendría genial Ya os he dicho Que no he hecho nada malo Escuchadme A su casa prácticamente Toque malinda Choker Vale Vamos a utilizar el Cio Que creo que No valdrá ya mucho Perfecto Como veis Mirad 1617 Escrits Vamos a subir de nivel Delo Y 20.000 Como veis Hemos subido un montón Un enemigo más poderoso Y subimos dos niveles Dos niveles Nueva habilidad Genial Magaru Magaru Vale Desgaja Guay Pero si lo hago Me van a hacer daño No quiero que nadie vuelva A llevarse el dinero ¿Qué dices? Si no voy a por él Vendrán a por mí Ya no puedo soportarlo más Vale Lo voy pillando Hay un abusón Aún peor Detrás de todo esto Tú no decías que era culpa De la gente Por no plantar cara Es que Ayúdame por favor Vale Gracias Muchísimas gracias Ladrón del Fantasma Menudo tipo Cambias mucho de opinión Lo prometido es deudo Cuento con vosotros Vale Pero solo si prometes Pedir perdón A la gente Que acosaste Genial Tenemos el tesoro Proteínas Aceptar Bueno Eso es todo Y ahora ¿Qué? ¿Qué quieres seguir explorando? Ya no quedan objetivos En la zona ¿Qué hacemos ahora? Yo creo Volvamos a la entrada Venga Va Nos largamos Pues nada Nos vamos José dijo Que las flores Desaparecerán Cuando sale de momento Has recogido Seguro que quieres irte Volver al mundo real Volviendo al mundo real A ver Las flores Ya las haré En su momento ¿Vale? Realmente Los objetos que dan Pues bueno Con el nivel Y las cosas que tenemos Pues es para comprar Objetos de batalla Y cosas así Así que Pues ya iremos haciendo Como veis Hay misiones Que podemos ir haciendo Y Y a poco a poco Que vayamos avanzando En la historia Avanzaremos Estoy hecho polvo Por haber ido Al metaverso Vamos a descansar Un poco En vez de salir Tras explorar Metaverso Explorar Metaverso Te dejarás auto Así que No te vayas muy lejos Después de Si puedes pasarte El rato en el Black Y en tu habitación Así planificarte Ha llegado Otro paquete Para ti Solo hacen llegar El paquete Para mí ¿Qué te has comprado? Si tú lo sabes Estábamos juntos Pues nada Genial Putado Será lo que Me diste En la tele Será No 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 No